Mi gente linda de Chile, les habla Ashley, la chica bomba. Es para compartirle y decirles que voy a estar con ustedes en el mes de octubre. Bailando, gozando y llevando toda mi trayectoria musical. ¿Qué incluye? ¿Usted sabe qué? Aquí sí hay, yo soy la bomba, todita tuya, el moreno. Además, aprovecho para enviarte un saludo y un besote grande, Jason Mix, por llevarme a Chile. Porque estoy loca de que todos los chilenos bailen bomba. Y como digo yo, aquí sí hay. Mucho ritmo, apincadito y sabrosito, y se me sube por todo el cuerpo. Todos les gusta mi movimiento, se me queda mirando porque yo sé lo que hay. Y así es que yo le digo, papi, aquí sí hay.